hola hola amigos como están soy yo de nuevo hinchando las bolas estoy haciendo unos videitos con vídeo reacciones que me recomendaron ustedes y estoy desmenuzando por decirlo de alguna forma canciones que me recomendaron ustedes y que no conozco muchas de ellas otras por ahí las conozco pero no las escucho hace mucho tiempo la verdad me vengo sorprendiendo para bien porque están muy buenas las canciones que me recomendaron hasta ahora si alguna no me convence espero poder decirlo sin que se lo tomen a mal para los gustos los colores diría mi madre mentira mi mamá nunca dijo así que estoy de a poco voy cada comentario que ustedes me dejan ahí abajo ahí abajo me dejan en los comentarios yo lo leo trato de responderle a todos y me anotó las canciones para que sepan que los estoy leyendo saluda toda la gente que me deja las recomendaciones loco por ahora me vienen sorprendiendo repara bien hay muchas cosas que no conocía siempre es bueno conocer nueva música aprender nutrirse y compartir con ustedes y yo realmente disfruto haciendo reacciones porque me gusta la música y porque me apasiona hablar de rap voy a poner un poquito de música antes de reaccionar a lo que tengo preparado con la reacción y ustedes si les gusta lo que lo que escucho antes me lo dicen y quién les dice que podemos reaccionar las canciones que voy escuchando antes no no es cierto hoy tengo preparado esto me lo recomendó un amigo supongo yo de méxico se llama abre los ojos de primero company no la conozco la canción la voy a escuchar por primera vez con todos ustedes y vamos a ver qué onda el rap de méxico hace mucho no escucho algo de méxico esperen que estoy acomodando todo acá ahí está intenta ahí está primero compañía abre los ojos quien más que los nieros supongo que es el nombre del disco en no sé qué será nieros acá se le dice usted me dicen amigos no quiero meter la gamba hasta el fondo la casa le dice nieris a los compañeros amigos hermanos lo que sea en hace mucho no escucho una banda de méxico soy de la old school entonces me quedé con no igual si no sé escuché alemán santa flecla ahora hace poco vi un vídeo de davos en sí alemán santa flecla en darius de cartel de santa y siempre los mexicanos están sacando música de calidad con una temática por ahí siempre siempre de bien bien de la calle y tienen mucha mucha personalidad a los mexicanos así que vamos a escuchar esto y vamos a ver de qué trata bien pesado arrancó loco bien bien pesado arrancó no leches tú dios no leches tú dios abre los ojos puto no pasa nada yo sé qué pedo cuando le hace a la mamada que lloren en mi casa que lloren en la tuya esto se destaza detrás de la patrulla no te la creo puto no te la compro yo sólo veo que en corto te rompo voy a seguir haciendo mierda antes de irme pongase verga pendejo no sirve borrón y cuenta nueva vámonos rikis a viento una nueva en pantalones rikis me invitaron a depositar mi trova yo que va a saber que mi mierda era una droga es bien pesado y bien bien de méxico me gusta igual me gusta este tipo de rap de bien callejero a veces uno por ahí sin desmerecer no mucho depende del estado de ánimo en el que estemos para escuchar canciones entonces me pasa que por ahí no todo el tiempo quiero escuchar canciones por decirlo conscientes creo que hay momentos para todo y uno tiene que estar abierto a escuchar todo tipo de canciones así que por ahora me gusta no los conocía vamos los rikis a viento una nueva en pantalones me invitaron a depositar mi trova yo que va a saber que mi mierda era una droga quiero que al falso le pongan mute arroje piedras pero no se pute pinche putote pinches chillones en su sillón quiero que me gusta como se emputan los mexicanos y putean para todos lados pinche patotes el beat éso es excelente pesadísimo oscuro la voz del mc que ustedes me van a nutrir y me van a decir cómo se llama está muy bien, está surfeando sobre el beat y me gusta Primero Company Primero Company Toqué una puerta y no se abre No soy de los que lame para no morirme de hambre Yo solo escucho al que sabe lo que me hable Y una calle tan pequeña me ha obligado a ser más grande A mí no me venga a presumir lo que se robe De corazón siempre espero que la logre Hombres de oro también se nos ha Bueno, ahí le tiró buena onda a quien sea que si están enojados con alguien ahí le tiró buena onda Es buena metáfora Es buena metáfora Una calle tan pequeña me ha obligado a ser más grande Me gusta Y una calle tan pequeña me ha obligado a ser más grande A mí no me venga a presumir lo que se robe De corazón siempre espero que la logre Hombres de oro también se nos sale No sale el cobre Pero haciendo lo nuestro No comemos lo que sobre Tengo a mi gente Es toda una declaración de principio Es decir, no comemos lo que sobre A veces tenés que quererte un montón vos mismo Y tenés que tener el griego alto Para hacer las cosas Y todo depende de uno Y acá esto es una declaración de principios enorme No sale el cobre Pero haciendo lo nuestro No comemos lo que sobre Tengo a mi gente Que me ve tras la vitrina Y a mi abuela Trabajando en su cocina Una llamada Si la muerte se avecina Solo soy inmortal Cuando mi madre me persina Si no es mi pelo Ya no intercedo Si no buscan ayuda No voy a mover un dedo Cambio mi entorno Apoyando a los que puedo Tú no sabes nada La vida te ha dado quedo Y soy sensato Pa' quien es apto Comen en mi mesa Pero no más en mi plato Me meto en pedos No siempre es algo intacto Pero es promesa Cuando miro ese retrato Con ropas anchas A veces gachas Pero escribiendo Mierdas que en tu Con ropas anchas ¿Quién no? ¿Quién de nosotros No ha vestido ropas anchas? ¿No? Quizá Con el tiempo Acá en Argentina Se ve todavía Chicos con ropa ancha Pero hubo un Cambio generacional Ahí donde se dejó de usar Y era Éramos muy reconocibles Cuando por ahí éramos chicos Y tenías ropa ancha Era Más que obvio Que eras rapero El retrato Con ropas anchas A veces gachas Pero escribiendo mierdas Que en tu vida Te las cachas Somos misión Visión Supongo que cuando dice Pero escribiendo mierda Que en tu vida Te las cachas Es En el rap Está De alguna manera Mal visto Que escribas cosas Que no vivís Entonces Sobre todo en el gangsta rap Más que nada Es como que Es un desprestigio Vos no vivís Lo que estás escribiendo Entonces Hace alusión a eso Esto Se hizo desde siempre No es que lo estoy diciendo yo ahora Está Mal visto Te resta puntos Escribir cosas Que no vivís Técnicamente El rapero Escribe sus vivencias Pero escribiendo mierdas Que en tu vida Te las cachas Somos misión Visión Y malas fachas Todo lo contrario A lo que buscan Las muchachas Aquí no hay Me gustó eso Somos misión Misión Y malas fachas Todo contrario A lo que buscan Las muchachas No sé Igual si están así Hay Hay muchachas A las que les gustan Los malandrotes Cachas Pero escribiendo mierdas Que en tu vida Quiero pero que Dios me guarde Si hay que jalarlo Sin ver Dios pa' delante No soy la maña Pero he sobrevivido Muchos lugares Pocos conocidos He estado herido Pero he sido agradecido También hago un desmadre Si lo decido La vida es corta Hay que aferrarse Soñar no cuesta nada Cuando todo está a tu alcance Hay que chingarle No queda Dios Me gusta loco Cuando Más allá de hablar de la calle Y de la vida de la calle También dan un mensaje De que las cosas Buenas llegan Soñar no cuesta nada Siempre Siempre Me parece que es un buen mensaje Desmadre Si lo decido La vida es corta Hay que aferrarse Soñar no cuesta nada Cuando todo está a tu alcance Hay que chingarle No queda de otra Hay pa' la papa También destapa de otra La sangre brota La muerte y la banqueta Fueron historias Que no sabe tu libreta Hay insomnio Si no hay alivio Pregúntale a los neros Si aquí caben los tibios Retar al combo Es cometer suicidio Se escarba hondo Para Me gustó lo de Preguntar a los neros Si aquí caben los tibios Yo pienso que Hay situaciones En las que hay que embarrarse Y tomar partido A veces es difícil Y no a todo el mundo Le va a gustar Pero Me gustó eso Hay insomnio Si no hay alivio Pregúntale a los neros Si aquí caben los tibios Retar al combo Es cometer suicidio Se escarba hondo Para que suene podrido Espeso el ritmo Con el que aniquilo Si suena podrido Y el ritmo Está muy muy espeso Pero Lo digo bien El ritmo Está excelente Y suena podrido Chicos Quieren cortar cabezas Pero se quedan sin filo Lo que se cumple Lo que se cumple Se duro Lo que se estudió Blackbone Primero Company Bueno Ahí pasó primero Company Esto era Abre tus ojos Me gustó Me gustó Bastante No los conocía Me parece que es un rap Bien oscuro Que Que Es el rap Típico de la calle Que A todos No sé A todos pasamos por etapas A mí En un momento Por ahí me gustaba más El rap conciencia Después me gustaba De hecho Mi canal se llama Martín Gansta Es porque me gusta Gansta rap Pero me gusta Me gusta el estilo Siempre me gustó El El estilo Del rap de México Siempre Por lo menos El que yo escuché También usan Unos beats Bien pesados Y Los MC Suelen rapear De las vivencias De la calle Y Tuvo muy bien Tuvo muy muy bien Algunas Algunas frasecitas Sueltas ahí De Algo de los sueños De que no hay que ser tibio Todas esas cositas Me gustaron Le agradezco Al amigo Que me recomendó Este tema La verdad que está muy bueno Lo disfruté No los conocía Los voy a empezar A escuchar más Y nada En los comentarios Me dejan Me dejan Me dejan Saber que quieren escuchar Los escuchamos juntos Hablamos De las canciones No olviden Suscríbanse Le dan like Activan las notificaciones Y voy a estar reaccionando A todo A todo Lo que ustedes Me recomienden Que hasta ahora No me decepcionan Nos vemos en la próxima Amigo Gracias Por escucharme hablar Huevadas Hasta la próxima